Estimadas amigas, amigos y compañeros de filas en nuestra vida castrense, voy a dar lectura al poema que he compuesto hoy, dedicado a nuestra excelsa patrona, la Virgen de Loreto. Y dice así. De glorioso ejército del aire es ella, la patrona a la cual, de un modo completo, veneramos porque nos marca la huella, de las rutas a seguir, por ser la estrella, luminosa, nuestra Virgen de Loreto. Del aire y del espacio juntamente, queridos amigos y compañeros, el día 10 de diciembre celebramos de nuestra gran patrona su festejo. En el arma de aviación servimos, con orgullo a la patria, satisfechos, y juramos a la bandera nuestra, fidelidad y amparo sempiterno. Para reivindicar, fervientemente, aquí, tan fervoroso juramento, a ti, Virgen Patrona, renovamos los votos de cariño y de respeto. La vocación mariana la llevamos en el alma prendida, porque nuestros caminos, tú señalas y diriges a los pilotos de España, sus vuelos. Del bosque de laureles recibiste el nombre señora que llevas puesto, con la veneración de todos cuentas, amada Virgen, reina de los cielos. En este día tuyo, te regalo la inspiración y esencia de mis versos, con mi cariño y el de tus soldados, querida Virgen Santa de Loreto.